Por eso esa rapidez de actuación de la policía local, siempre coordinada a través de este servicio del 112 con SAMU, Guardia Civil, bomberos, incluso también queremos adherir a Protección Civil para que todos los colectivos, para que todos los grupos, para que todos los cuerpos acudan de manera inmediata donde pueda haber un problema. Porque insisto y repito, a veces el tiempo es determinante, unos segundos, unos pocos minutos es determinante para poder salvar vidas humanas. Por eso hemos de actuar rapidísimamente, pero además de una manera muy eficaz y muy correcta. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de protección, cuando hablamos de la tranquilidad de los ciudadanos es importantísimo que la acción, que la respuesta por parte de la policía local sea lo más rápida posible. Por tanto, repito, y ya finalizo, agradecer a todas las personas involucradas en este nuevo servicio de la policía local dar un ánimo o dar una imagen de tranquilidad a toda la ciudad porque desde hoy los ciudadanos de Bayusó pueden dormir más tranquilos, pueden estar más tranquilos porque la policía está todavía más pendiente y solamente a una llamada del 112 bastará para que la policía local acude de manera rapidísima, coordinada con los otros cuerpos como estábamos hablando de seguridad a su llamada. Que somos el primer municipio, sumando incluida la capital de la provincia de Castellón el primer municipio de toda la provincia de Castellón que incorpora este servicio a la policía local por tanto, volvemos a ser pioneros en un servicio dirigido única y exclusivamente a la ciudadanía de nuestra localidad.